Nos encontramos con la materialista. Materialista, dime, ¿cómo va lo tuyo en la música? Trabajando, trabajando en otros proyectos, trabajando para un álbum. No he parado de grabar música y vienen colaboraciones importantes y diferentes tipos de ritmos funcionados. El Alpa le acabo de preguntar sobre ti, sobre las cercanías que ustedes tienen. Háblame tú de eso. Bueno, somos colegas desde hace muchos años. Ahora son casi cuñados. ¿Eh? No, tenemos una relación de amistad bonita, cercana. Me siento muy orgullosa de lo que ha logrado. Creo que es un perfil para, como cantante, como dominicana, que sueña y que cree en este género, pues mirar, perfilarse y seguir a sus pasos. Tratar de entrar por esa puerta que él ha abierto. ¿Qué hay de cierto de todo lo que se dice del amor en tu vida? La gente dice muchas cosas. La gente dice muchas cosas. ¿Hay un amor en tu vida? Yo soy una mujer que vivo llena de amor, llena y rodeada de amor. Y de hecho, o sea, parte de mi misión en la vida es dar amor. Por donde yo pase, dejar algo bonito. Maldirelita, últimamente, ya finalmente, tu carrera en OnlyFans, ¿cómo sigue eso? Y si va a seguir siendo parte de tu performance antico-martista. Bueno, eso es, como todos saben, eso es una plataforma para adultos. Yo amo mi cuerpo. Yo soy una mujer que, fuera de la forma que yo fuera, yo me siento linda. Me siento bien conmigo misma. Y eso es arte. Mi belleza es arte. Mi cuerpo es arte. No sé hasta cuándo, pero Dios sabrá. Por el momento, muchas personas son felices. Yo también. Eso es lo que importa. Te vimos con tu cirujana, dándole uno. ¿Con mí? Con tu cirujana, dándole unos detalles. ¿Cirujana? La doctora. ¿Esteticista? Sí, esteticista. Ella no es cirujana, es esteticista. Dándole unos consejos a la gente. Estamos cerca de la Semana Santa. ¿Cuáles son los consejos de tu edad para que la gente se mantenga bonita como tú ahí en Semana Santa? Tomar mucha agua, hidratarse mucho, comer saludable, tratar de llevar una vida balanceada. Es bueno darse su traguito, pero también es bueno llevar un balance. Muchas gracias. Muy amable. Y ser feliz. Vivan la vida de una. Al final del día, lo que cuenta es lo vivido y lo que tú te llevas. Seguimos con gente de red. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com